La única puerta que me deja atravesar es la que da la calle y yo salgo para poder respirar pero yo lo que necesito no es el aire yo la busco como un gato que no para de buscar a un perro pa' que le ladre y yo le huyo como un barco que no para de escapar del aire, del aire siento que mañana volverá hacia ningún lugar hacia ninguna parte siento que mañana se irá para volver a empezar amarte eh, 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 eh eh, 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 eh la única mentira que me dejaste contar la única verdad que yo no quise revelar era que se acababa mi sangre y es que no puedo más, no aguanto más este no sabe cómo amarte y es que no puedo más, no aguanto más este no esperarte siento que mañana volverá hacia ningún lugar hacia ninguna parte siento que mañana se irá para volver a empezar amarte la única puerta que me deja a través de este no peor Es la que da la calle